Hola chicos como están el día de hoy aquí en Chaglen ya estamos casi en el último episodio de Dead Light aquí está historia 96% estamos llegando al final y espero que este sea el último episodio de muchos episodios que hemos hecho y estoy emocionado por eso veamos no sé con qué me voy a tocar ahora así que igual no quiero gastar mis balas aún voy a cargar eso está bien veamos veamos qué es lo que pasa en la primera impresión tenemos un zombie y en la segunda impresión tenemos millones de zombies entonces voy a hacer algo muy simple porque no quiero no quiero gastar tanta medicina la verdad son demasiados seamos inseguros entonces no no sé no voy a lograr nada enfrentándome a 500.000 zombies por qué no lo voy a lograr mira te han disparado qué coño está pasando esto es lo que obtenemos por intentar ganarnos una vida imagínense voy para allá Karim voy a subir y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos por aquí no hemos colocado minas en los dos pisos por encima nosotros ve por el segundo bloque sube lo más alto que puedas después podrás llegar aquí entonces dice que ya ha colocado minas adiós Karim eso es lo que dice entonces será supongo que ahí pero supongo que es acá o sea necesito saltar bien es lo único yo pensé que era un seguridad de él pero no doy cuenta de que no ataba 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 jajaja se hizo trizas ehm ha sido Karim quien te ha advertido ¿no? hice bien en dispararle algunos dirán que es poco deportivo por mi parte dispararte así me gustabas más cuando no hablabas tanto hola considera esto como una cuestión de un explosivo mire igualdad de oportunidades que entiendes ese concepto va a flotar entonces no tengo un arma voy a ver qué es lo que tengo para usar no tengo un arma un arma buena por decirlo de alguna forma eh voy a usar este no pero mierda ¿qué hice? no sé resulta que morí ha sido Karim quien te ha advertido ¿no? hice bien en dispararte y por nada miran que es poco deportivo por mi parte dispararte así ¿qué pasa? me gustabas más cuando no hablabas tanto carita pero considera esto como una cuestión de llamémoslo igualdad de oportunidades que entiendes ese concepto ¿no? es un poco puto porque el tipo va a flotar entonces yo necesito eh oh no como va a flotar entonces no sé por dónde tengo que ir ah ok aquí está entonces no me quiero gastar mis curitas la verdad en serio no sé qué hacer es un putazo el serio es un putazo o sea este tipo es es un fucking putazo no salgan de acá salgan de acá que mierda entonces no me quiero gastar todo fucking shit man entonces no me quiero gastar todo pero no no sé si es por acá o no en serio no entonces no sé no sé no sé no sé por qué lado es la verdad creo que es por acá es como lo único que me puedo imaginar y siempre digo lo mismo pero esta esa no vamos una vez más vamos que se puede pero mierda vamos de nuevo chicos ahora sí la veintiuna vez es la vencida si no lo logro ahora yo lo voy a pasar pero sin grabarlo porque ya ha muerto mucho entonces lo logré después de quinientas veces pensé que había muerto de nuevo en serio lo vi o sea dije no morí morí pero no gracias a Dios no me caí porque esto ha sido terrible en serio wow entonces necesito subir y esto está bien arriba o sea el tipo está en la cima de la cima de la cima no quiero hacer lo más largo la verdad quiero en este episodio lograr el objetivo principal parece que eso te ha dolido que es enfrentar mal la verdad que contribuya a tu sufrimiento ese es mi objetivo principal llegar a la torre y matarla entonces supuestamente ya estamos muy cerca estamos muy muy cerca entonces me voy a cambiar de arma voy a empujar a este tipo no voy a acercarme mucho porque si no me caigo si no me voy a caer yo soy la típica mía que me acerco a un sitio y me caigo y ahí al parecer que estupidez que estupidez no puedo creer vámonos no pues vamos a darle chicos yo sé que puedo yo sé que soy superman vamos por favor pero ya lo voy a grabar después ok logré llegar acá era solamente saltar chicos no piensen que me saltaban solamente salté eso y ya era saltar ese pedacito que he morido a la tercera pude nunca jamás y este tipo solamente piensa en él y ha matado a todos con pinches o amigos y yo voy a terminar con esto de una vez eres miembro de un club exclusivo ¿cuál es el club? ¿dónde te escondes cabrón? por desgracia planeo disolver ese club pues va ahora sí con cuidado y ya ahora él planea disolver el club o sea que yo no puedo ser parte no pero chicos esto lo voy a saltar también porque si lo voy a podría quedar roto voy mejor voy mejor voy mejor no puedo quejarme pero no quiero morir no sé por qué me pongo tan nervioso no sé no sé si esto es tan rave ya no lo he logrado suena de lo estúpido mi grito pero lograr eso es increíble se siente increíble después de todo lo que hemos hecho la verdad la verdad que se los juro que es increíble poder empezar a llegar a la punta aún no llego pero ya falta poco falta menos que antes entonces mierda y este salto es grande no puedo curarla vamos por favor agárrate ese salto es bien difícil quiero hacerlo lo más rápido posible pero si lo hago muy rápido voy a morir chicos entonces pero voy a tener que cortar el episodio si es que se alargaría mucho necesito caminar entre todos estos palitos y es dificilísimo no 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 ya chicos lo voy a adelantar entonces estoy ya más cerca de llegar acá en serio es complicado me ha costado bastante y no quisiera morir o sea caerme en el sentido de estar volviendo a hacerlo parece que vamos a llegar parece que ya estamos acá chicos si ya hemos llegado a la punta de la fucking torre todo edificio y ahí está nos vemos nos vemos las caras de nuevo esto ya no me hará falta con él o sin él eres hombre muerto Suleiman vamos Crane no finjas que te importa cuántas vidas dependen de este disco cientos miles quizá miles de millones que buena está todo todo así feliz escuchando el video de Render miles quizá miles de millones y ahora sí ok tiene una mano tiene razón en una cosa no puedo creerlo Suleiman está muerto ah no 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 puedo creerlo no puedo pelear o sea ni siquiera puedo pelear tengo que seguir los combates Suleiman está muerto ok está bien consultado vamos vamos que se puede chido vamos que se puede tú ni siquiera eres de aquí no conoces el sufrimiento vamos vamos que se puede oh tienen que ser movimientos rápidos la verdad entonces con cuidado vamos vamos eso es todo no puedo creerlo no puedo creerlo tanto para eso no chicos en serio tanto para eso no mátalo mátame como mataste a Tahir hazlo te te jodan cabrón quieres que cree mis propias reglas regla número uno pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo que mierda me dejes así Crane demuestra que joder quieres callarte de una puta vez lo dejo herido y ahí está el helicóptero de esa liga chicos así que nada ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba déjenme like si lo digo comenten abajo y saben que abajo me viene el mickey y seguimos en ese equipo oh esperen que los contacte wow 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 se está muriendo cambiar en un abrir y cerrar de ojos si estuviera atrapado en Harlan por esta herida me habría matado pero ahora tú te debates entre la vida y la muerte mientras el Sai espera para llevarme al hospital te concedo el amor de decidir tu propio destino dame el disco para que Harlan tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte intolerable resistete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti contaré si está bien toma dos no puedo creerlo no puedo creerlo entonces como les decía esperen que se contacten con TGN y a la página esperen su respuesta si fuera positiva no lo firmen inmediatamente espérense y asegúrense de que realmente esperen el contrato cuando les manden el contrato leanlo si uno sabe que realmente sea lo que están buscando es Raiz ya nos dijo que tenía los datos de científico muerto solo nos interesa la cura te ofrecemos una oportunidad consigue lo que falta y ven con nosotros se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda pero podríamos al menos hacer como que no soy idiota necesitáis la cura y está aquí en la ciudad en algún sitio y mientras siga aquí no haréis ninguna mierda típica del ministerio o sea para mí fue un buen final la verdad que lo dejaron inconcluso está bien lo hablaremos cuando volvamos a verlos y yo creo que ahí va a acabar así que nada ya sabéis lo que hay que ver ida al refugio más cercano y esperadas a el amanecer buenas noches y buena suerte y ahí termina chicos espero que les haya gustado ya saben entonces más que todo eso esperen su respuesta a TGN les van a decir que firmen un contrato le dan un contrato no lo firmen de inmediatamente asegúrense de que realmente es lo que quieren y eso chicos los veo en un próximo episodio de algún juego que estemos jugando acá en China en la inquinción chau 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 ¡Gracias!